¡Hola! ¡Hola! O sea, hoy ayer era un corazón, hoy ya es un corazón ya súper grande como un botón. Hoy son muchos, y el viernes esto será así todo el rato. Bueno, ¿qué tal, Cris? Muy bien, muy bien, porque hoy he dado un paso más para convertirme en un referente informativo de este país. ¿Vas a mantener tu peinado igual durante 25 años, como Ana Blanco? No, he descubierto una forma para que la gente me tome en serio. No hablar. ¿Dejar de hacer esos ridículos juegos de palabras? No, es mucho más complicado que eso. Es una mezcla. ¡Es genial! Ya, si lo habíamos entendido.